Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras. Queremos ofrecer las noticias más destacadas en las últimas horas en el territorio hondureño y también las disposiciones que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas. Hoy se ha conocido ya una lista de lo que se esperaba en las últimas horas que se venía anunciando por parte de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos hoy ya ha designado a seis diputados hondureños designándolos como funcionarios presuntamente corruptos o que estarían supuestamente vinculados con el narcotráfico en cumplimiento a una legislación que obliga a los departamentos de Estado y del Tesoro a elaborar las listas y presentarlas ante el Congreso de su país. En ese sentido, los diputados que han sido mencionados hoy en esta lista que por cierto para muchos hondureños que esperaban más se quedó corta. Sin embargo, ya se ha dado otra versión que esta lista no es la definitiva. Pero lo que se han nombrado en primera instancia son los diputados Gladys Aurora López, Oscar Najera, Gustavo Alberto Pérez, Milton Oseguera, Welsey Milena Vásquez, López, Juan Carlos Valenzuela. Son las seis personas que han sido nombradas hoy en esta lista por parte del Departamento de Estado y del Tesoro. Los diputados en mención son acusados por los delitos de malversación de 800 mil dólares en el caso llamado Arca Abierta por la extinta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi. En el caso de Oscar Najera, quien hoy ha desvirtuado esta versión, lo incluyen en la lista por presuntos vínculos con la organización criminal Los Cachiros, transportistas de drogas y que se entregaron a la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA. Este informe fue preparado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento del Tesoro y fue enviado a los comités de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado. Así que ya pueden escuchar ustedes. Sin embargo, hoy la señora Norma Torres ha informado que los gobiernos de Centroamérica están plagados de corrupción y la lista que se ha mencionado este día solamente es La Punta del Iceberg. O sea, esta lista es solamente el comienzo, según lo que dice la congresista Norma Torres de origen guatemalteco. Así que, a criterio de Norma Torres, congresista por el Partido Demócrata, los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción. Esta versión surge luego de la publicación de una lista con presuntos funcionarios corruptos donde se revela el nombre de seis diputados en esta primera lista que se ha revelado este día aquí en Honduras. Y las reacciones no se han hecho esperar. Muchos analistas, muchos hondureños han reaccionado con respecto a esta lista que ya se ha filtrado y que ya se conocen los nombres, como les estábamos mencionando hace un momento. Esta lista de estos seis diputados, repetimos los nombres, son el diputado Juan Carlos Valenzuela, Welsi Vázquez López, Milton Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López. Norma Torres ha dicho que ya se sabe que los gobiernos centroamericanos están plagados de una cultura de corrupción desenfrenada, que es parte de la traducción de la publicación en inglés este día. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Vamos a quedar a la espera entonces, porque hay mucha expectación por parte de, no solamente de Honduras, sino de los gobiernos del Triángulo Norte, porque esta lista va a ser para los gobiernos centroamericanos, señalando los actos de corrupción que se están dando en la región centroamericana y principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy, pues, como les decíamos, se ha dado muchas reacciones, hay mucha expectación en Honduras, porque la verdad se ha cuestionado mucho este tema de la corrupción que ha empobrecido significativamente al pueblo hondureño, a la población hondureña luchadora prácticamente, que no está involucrada ni en altos cargos del gobierno, ni está involucrada en negocios empresariales con el Estado, sino que la gente luchadora, que es la que a diario sale afectada por los actos de corrupción que se repiten una y otra vez. Pero en medio de todo esto hay noticias importantes. Hoy el gobierno de Honduras ya ha anunciado, ha anunciado ya la contratación de más vacunas, al menos 14 millones de vacunas ha anunciado la Secretaría de Salud. Es lo que da a conocer hoy, Honduras dice que ya cuenta con 14 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 para enfrentar la pandemia, aunque no han llegado. Simplemente hoy se ha firmado la contratación. El presidente Juan Orlando Hernández informó hoy sobre el acuerdo alcanzado con la farmacéutica Pfizer para adquirir 4.4 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19, con las que totalizarán 14 millones de dosis para enfrentar la pandemia e inocular a más de 7 millones de hondureños. El mandatario anunció el acuerdo en compañía del ministerio o el ministro de Finanzas Marco Midense y de la ministra de Salud Alba Consuelo Flores en la casa presidencial. El gobernante hondureño señaló que este es un día muy especial en medio de esta pandemia. Acá está el último contrato firmado el jueves pasado con la farmacéutica Pfizer, con la que se adquirieron 4.4 millones de dosis. Es lo que ha anunciado el gobierno de la República. Detalló que entre la adquisición de compras directas y donaciones de vacunas para Honduras se tiene lo siguiente. Sputnik V, 4.2 millones de dosis. Pfizer, 4.400.370 dosis. COVAX AstraZeneca, 3.962.000 dosis. El Seguro Social, 1.4 millones de dosis. Y donación de El Salvador, 34.000 dosis. Donación de Israel, 5.000 dosis. Con estas vacunas se ha llegado a totalizar 14.01 millones, 1.370 dosis que se tendrán para este año, asegura el gobierno. Lo vamos a beneficiar con 14 millones de dosis a más de 7 millones de hondureños. Y miren ustedes, en medio de todo esto, el gremio periodístico a través del Colegio de Periodistas se ha movido. En este caso vamos a reconocer la acción del Colegio de Periodistas. Que, pues bueno, bienvenido sea. Las acciones positivas siempre las vamos a señalar aquí en El Reportero Honduras. Y el Colegio de Periodistas hoy ha anunciado que, pues, se ha logrado que el gobierno destine vacunas para inocular al gremio periodístico. La Secretaría de Salud dará inicio con la inoculación del gremio periodístico en Honduras. Hoy es un buen día para la prensa nacional. Fueron las palabras del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, quien además agradeció a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, por tomarlos en cuenta en la cuarta campaña de vacunación contra la COVID-19. Serán inoculados 1,500 comunicadores inicialmente. Fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación del país. Se ha considerado aplicar en esta primera fase la vacuna al gremio periodístico, iniciando el proceso de inoculación con los periodistas camarógrafos y fotógrafos del campo. Es lo que da a conocer este día el gobierno de la república y también a través de las gestiones del Colegio de Periodistas. Cristian Álvarez, reportero de un medio de comunicación televisivo, manifestó que recibir una primera dosis de esta vacuna es satisfactorio y es alentador. Miren ustedes, hoy pues se ha logrado esto y agradecemos a todos ustedes por haber estado con este breve resumen de noticias, destacando lo más importante de las últimas horas. Recuerde que aquí no le hacemos nosotros el juego a la criminalidad. No vamos a contribuir enajenando a nuestra población, enfermando la mente con notas de sangre y de terror todos los días. Les dejamos con esta imagen de estos seis diputados que han sido señalados por el gobierno estadounidense a través de sus aparatos de seguridad como los corruptos y que han presuntamente sido vinculados con el narcotráfico. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!